La situación política actual de la Argentina Para muchas personas es una situación Que genera pesimismo y frustración Porque la situación económica es mala Porque temen la reelección del gobierno de Macri O porque temen que Cristina vuelva al poder Pero creo que si la miramos en perspectiva histórica Tenemos que reconocer que hoy en día Argentina está en un momento Con un gran potencial para mirar hacia el futuro Creo que lo que ocurrió en la última elección Fue algo históricamente importante para Argentina Y fue que por primera vez Un partido de derecha con clara identidad de derecha Pudo ganar una elección competitiva En condiciones democráticas Y esto realmente abre un espacio Para una dinámica política De competencia política diferente Hace cuatro años La gran discusión en Argentina Era si un gobierno no peronista Podía llegar al final de un mandato Y hoy en día La discusión es si el gobierno Podría ser reelegido o no Si el actual presidente podría ser reelegido o no La situación económica es mala La gente está frustrada con la situación económica Sería normal en estas condiciones Que un gobierno perdiera una elección Pero eso no es el fin del mundo Lo interesante es que creo que hoy Argentina tiene una posibilidad De mirar al futuro en términos políticos Que dada la historia de inestabilidad democrática Que tuvo desde el año 1983 Potencialmente puede ser una historia Muy diferente hacia el futuro Creo que la situación por la que pasa Argentina hoy en día Se debe en parte A errores de política pública del gobierno Pero por supuesto A una herencia complicada En términos del periodo anterior Es importante recordar que Hoy en día sabemos Cuál es la inflación en Argentina En el periodo anterior No sabíamos No teníamos información Oficial, confiable De cuál era la inflación En Argentina Entonces Por supuesto Hay una Una herencia No solo económica Sino también institucional Que este gobierno tuvo que Que digerir Pero está claro Que no ha sido No ha sido capaz De resolver los problemas De la economía que heredó Y claramente Los votantes Están insatisfechos con eso Sin embargo Yo creo que El principal desafío Para la Argentina Futuro No es No son los errores De este gobierno Ni es la herencia Del periodo de Cristina El principal desafío Para el futuro gobierno Sea un gobierno De una nueva Reencarnación del Frente Para la Victoria O sea otro nuevo gobierno De Cambiemos Es que Argentina Tiene el gran El gran problema De desarrollar Capacidad De tener políticas Anticíclicas Es decir Tener la capacidad De gastar En periodos En los que la economía Se contrae Y tener La capacidad De ahorrar En periodos En los que la economía Está en crecimiento Y Argentina No ha sido capaz De resolver este problema Históricamente Lo que hacen los gobiernos Es gastar mucho Por razones políticas Cuando tienen la posibilidad Y después contraer La economía Cuando no tienen Cuando los gobiernos Cuando factores externos Hacen que La economía Deje de crecer Y entonces Los gobiernos Adoptan una política Más neoliberal Si se quiere Y entonces Eso hace que la economía En vez del gobierno Reactivar la economía Agudice la contracción De la economía En parte Estamos viendo Estamos viendo Parte de este problema Hoy en día Pero la realidad Es que si El próximo gobierno Que sea del poder Va a estar en la misma situación Hasta que El Estado argentino No desarrolla Una estrategia De largo plazo Para tener capacidad De ahorro Y de generar Políticas anticíclicas La situación económica Va a ser siempre frágil Porque va a depender De factores externos Es muy difícil Pensar hoy en día En salidas A la crisis venezolana Porque La oposición Al régimen venezolano La oposición Al gobierno De Nicolás Maduro Con todos sus errores Y sus problemas Ha intentado Todas las estrategias No violentas Posibles Para generar Una transición Y la realidad Es que hasta ahora Ninguna de esas estrategias Ha dado buenos resultados Algunas han dado resultados Ha habido algunos Algunos momentos Que parecían momentos De cambio Pero la realidad Es que el gobierno Ha conseguido Mantenerse en el poder Porque el gobierno De Nicolás Maduro Ha decidido Que va a pagar Cualquier costo Para mantenerse en el poder Incluso el poder De la represión O incluso el poder De utilizar El hambre De la población Como un recurso Político Entonces Lamentablemente La situación De Venezuela Genera Una gran crisis Moral Sobre todo Para la izquierda En América Latina Que se ve Atrapada En la situación De a veces Tratar de defender Un gobierno Que es abiertamente Dispuesto A cometer Violaciones De derechos humanos Entonces En tanto el gobierno Tenga la capacidad De reprimir Creo que va a utilizar Esa capacidad Para desactivar A la oposición De manera selectiva Y mantenerse en el poder Y para impedir Que se produzca Una elección Verdaderamente competitiva Por lo tanto Creo que el único Escenario De salida pacífica Para la situación Venezolana Sería un escenario En el cual El sector militar Le quite Respaldo al gobierno De manera tal Que la protesta Popular Tenga un efecto De generar De iniciar Una transición Mientras el sector Militar Sea fiel Al gobierno El gobierno Va a poder seguir Reprimiendo Cualquier tipo De protesta Cualquier tipo De oposición De manera selectiva Para impedir Un cambio El triunfo De Bolsonaro Fue una gran tragedia Para la democracia En América Latina Es la primera vez Al menos que yo recuerde Que un presidente Con un discurso Tan abiertamente Autoritario Tan dispuesto A defender La memoria De la dictadura militar Consigue ganar Una elección Competitiva En América Latina Y realmente Esto lo que Muestra Es que Buena parte De la población Brasileña Puso muchas otras Consideraciones Al momento de votar Por encima De la democracia Y esto no es Creo que no es Solo un problema De la democracia Brasileña En muchas democracias Vemos que Las y los votantes Están dispuestos A votar candidatos Que tienen Actitudes Más o menos Antidemocráticas El caso de Bolsonaro Es extremo Pero tenemos El caso de Donald Trump En los Estados Unidos Por ejemplo Y por supuesto Otros casos Como el caso De Víctor Orban En Hungría Entonces creo que Realmente tenemos Que pensar en esto De manera muy seria Mi esperanza En el caso de Brasil Es que El poder en Brasil Está muy fragmentado En el Congreso Brasileño Hay 30 partidos Políticos Bolsonaro Se ha mostrado Muy poco efectivo En su capacidad De negociar Y de articular Una coalición Con el Congreso En parte Por su propio Discurso político Y esto Lo que significa Es que Algunas de las De las políticas Que él Quisiera llevar adelante Posiblemente Van a ser detenidas En el Congreso Aun cuando Aun cuando Parte del Congreso Este de acuerdo Con él En términos Ideológicos La misma Política Legislativa Va a hacer Que estas Demoras Estas reformas Se vean bloqueadas O se demoren De hecho Las dos grandes Políticas públicas Que está impulsando El gobierno Bolsonaro Hoy en día Que son La reforma Una reforma penal Y la reforma De la seguridad social Esas dos Esas dos Grandes políticas Están frenadas En el Congreso Hoy en día Y no parece claro Que el presidente Puede articular Un funcionamiento Efectivo Del Congreso Bueno Creo que el caso De México Es un caso Bien interesante Y es particularmente Interesante Cuando lo comparamos Con Brasil Porque por supuesto El caso de México Es mucho más Esperanzador Para mucha gente En el sentido De que López Obrador Tiene un discurso Más inclusivo Más abierto Más dispuesto A respaldar Los sectores populares No ha tenido Un discurso De defensa Del autoritarismo Pero Pero al mismo tiempo Hay parte De la sociedad Mexicana Que está Preocupada Con una cierta Forma de operar De López Obrador Que es un poco Caudillista Por ponerle Un nombre Y creo que es Un caso interesante En comparación Con Brasil Porque Está claro Que en términos De discurso López Obrador Tiene un discurso Más democrático Que Bolsonaro Porque Bolsonaro Es un caso extremo De discurso autoritario Pero mientras que En Brasil Bolsonaro No tiene Respaldo del Congreso Y por lo tanto Hay un freno Institucional Para sus objetivos En México López Obrador Si tiene Respaldo del Congreso Y por lo tanto Tiene más Capacidad De implementar Sus decisiones De manera unilateral Y esto Lo que Creo que nos va a contar En el futuro De algún modo Vamos a tener La capacidad De saber Si lo que importa Para el sostenimiento De la democracia Es simplemente La convicción Personal De los líderes Con respecto A la democracia O la orientación Personal De los líderes Con respecto A valores Autoritarios O si Las restricciones Institucionales La capacidad Institucional Para frenar El poder Del ejecutivo Es tan importante Como creemos Y yo creo que La capacidad Institucional Del Congreso Y el poder judicial Para frenar El poder ejecutivo Es un elemento Central Para evitar La erosión De la democracia La decisión De Hugo Morales De desconocer El resultado Del plebiscito Y perpetuarse En el poder Creo que Es una decisión Muy triste Porque al igual Que la decisión De Hugo Chávez En 2009 Cuando Cuando deshizo El resultado Del plebiscito De 2007 Que le impedía En donde perdió La posibilidad De la reelección Indefinida Al igual que Evo Estas decisiones Lo que muestran Es que Hay ciertos líderes Que creen En la democracia Mientras pueden ganar elecciones Y en el momento En que pierden La capacidad De ganar elecciones En ese momento Deciden que El pueblo Está equivocado Y que tienen Sus objetivos Están por encima De la voluntad popular Y justamente Es particularmente triste Porque quienes Apoyan a estos líderes Durante muchos años En algunos casos En el caso de Evo Como en el caso de Chávez Los apoyan justamente Porque creen Que son líderes Con capacidad Para transformar La democracia Para crear Una democracia nueva Y a veces Lo que descubren En forma muy tardía Es que en realidad Estos líderes Solo creen En la democracia Mientras pueden ganar Pero cuando Cuando llega el momento De perder Que es el momento Clave para la democracia Es el momento Que define la democracia La democracia Es el sistema En el cual Quienes tienen el poder Lo pierden En elecciones competitivas En ese momento Clave para la democracia La estatura moral De estos líderes No es suficiente Como para aceptar Esa realidad